Volvemos ahora al conflicto en Medio Oriente. Egipto también tomó partido en medio de todo esto y considera que Israel está llevando el conflicto ya al borde del abismo. El ministro de Asuntos Exteriores dijo el sábado que las acciones militares de Israel en Medio Oriente están empujando a la región al borde del abismo. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, él dijo que la brutal agresión de Israel contra Gaza, que dura ya casi un año, así como el actual ataque hacia Jordania, son realmente vergonzosos. Dijo, condenamos firmemente la escalada israelí, es peligrosa y no conoce los límites, están llevando a la región al borde del abismo. Después dijo que la prioridad principal, tal como están las cosas, es ponerle fin al derramamiento de sangre inmediatamente, sin condiciones y de forma permanente. ¡Gracias!